hola cómo están muy buenas tardes bienvenidos otra vez a esta aventura con el profesor marco julio de esta aventura del machine learning de la regresión lineal de la construcción de un modelo de predicción de precios de vivienda en el estado de california nosotros en nuestra metodología pues ya vamos para la parte en la que nuestro pre procesamiento lo vamos a resumir por el concepto de pip lines y luego entrenaremos el modelo de regresión con la clase lineal regression y mediremos su desempeño estas serán como las tres partes de la presentación de hoy y para esos pip lines pues necesitaremos construir unos transformadores personalizados que para nuestra modelación consisten en construir una clase que me permita una clase de python que me permita controlar la adición o no de atributos combinados en nuestro dataset de tal manera que me sirvan para una mejor predicción del precio de vivienda entonces bueno miremos nuestra presentación raíz y dice en cuanto a los transformadores personalizados pues aunque es que leer proporciona muchos transformadores útiles debería escribir los sueltos propios para tareas como operaciones de limpieza personalizadas o combinaciones de atributos específicos en este caso lo vamos a hacer el crear un transformador útil propio pero para la combinación de atributos específicos en nuestra presentación aquí no nos aparece como computación cielo nos quedó con fondo blanco ya revisamos o revisemos ya mismo nuestra nuestra edición metadata para nuestro edición metadata para ver en cuanto a la presentación por qué no nos está nos está haciendo presentación con tablero pero no nos está haciendo la el fondo el fondo el fondo de la presentación rice en azul como nos gusta entonces para eso creamos un diccionario de nombre rice y en él vamos a poner una primera clave en hable shall 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 board en en true y vamos a para la transición de las diapositivas trans trans transición en en sky y y para el tema de la presentación el el tema en también cielo que se nos va a dar las diapositivas en azul y así tenemos pues ya configurado y cuando vamos a restauramos nuestro kernel y él vamos a ver si nos lo asume desde ya así no nos ha no nos ha asumido el azul entonces para eso bueno tenemos que salirnos de del de la ventana volver a abrir el archivo pero por ahora lo vamos a dejar así y bueno pues estas funcionalidades de skiller como las canalizaciones los pipelines también las podremos organizar en funciones por aparte todo lo que necesitamos hacer es crear una clase e implementar que implemente tres métodos el método fit el método fit transform y el método perdón el método transform y el método fit transform entonces aquí vamos a quitar este y puede obtener el último método fit transform de forma gratuita simplemente agregando transformer mixing como clase base a la clase que crees y si agrega base estimator como clase base también y evita los los asterisco argumentos y los asterisco asterisco keywords en su constructor también obtendrá dos métodos adicionales como get params y set params que es que que son útiles para el ajuste automático de ip parámetros por ejemplo aquí hay una pequeña clase de transformador que agrega los atributos combinados que discutiremos que discutimos anteriormente cuando exploramos las correlaciones con la variable objetivo de precio de vivienda vivimos y creamos tres atributos combinados adicionales entonces para eso importamos pandas como pd numpy como np y traemos nuestro dataset de vivienda y luego de ello y luego de ello pues miramos nuestra 5 primera bueno nuestra primera instancia como para no llenar mucho el tablero y ver que efectivamente tenemos los atributos de longitud, latitud, antigüedad, habitantes, dormitorios, población, hogares, ingresos, proximidad y precio y llamamos a SkiLearn para hacer la división en entrenamiento y testeo y hacer que los el nuevo dataset v sea el de los datos de entrenamiento y los de testeo queden intocables bueno entonces ya luego de esto vamos a de SkiLearn en el módulo Base importamos Base Estimator y Transformer Mixing esas dos clases y vamos para y vamos a denotar los índices 3, 4, 5 y 6 que veíamos antes que esas que se refieren en las columnas aquí vamos a aquí nos nos aplicó se nos fue un nombre de test test se borró solito y para nuestros las las columnas de índices 3, 4, 5, 6 es la cuarta columna de habitaciones la 4 de dormitorios de población la quinta y hogares la sexta y esos números nos van a servir para seleccionar del dataset el dataset a esas columnas simplemente refiriéndonos a ellas con nombres cuando tengamos el dataset en forma de arreglo de NumPy porque en nuestra clase vamos a los transformadores siempre van a tomar no al DataFrame sino al arreglo de NumPy asociado que obtenemos cuando al DataFrame le aplicamos el atributo values para convertirlo en un arreglo de NumPy que es así como los transformadores de SkillLearn nos harán el preprocesamiento de datos cuando se lo entregamos en forma de arreglo de NumPy y él nos va a entregar a lo último preprocesados los datos como arreglo de NumPy como una cualidad de SkillLearn para evitar la proliferación de clases en y así garantizar consistencia entre los operadores de transformación que SkillLearn nos proporciona para para toda esta parte de preprocesamiento de datos entonces bueno vamos a le damos nombre esta idea es muy de Guerrón y luego que le damos que importamos estas dos clases y le damos nombre a las columnas le damos nombre a través de asignación múltiple bueno creamos esta clase llamada adición de atributos combinados o adicionador de atributos combinados que va a ser una aquí le ponemos como argumentos las clases de las que ella va a heredar que va a ser esta clase va a heredar de Base Estimator y de Transformer Mixing va a ser una clase heredada de esas dos clases para que pueda valerse de ellas para tener el método FitTransform esta clase sin que tengamos que crearla por ejemplo y definimos un método inicializador para que bueno un método inicializador un método Fit y un método Transformer para nuestra clase esos van a ser los tres métodos de nuestra clase en el método y con el método inicializador nosotros vamos a poder controlar qué atributos combinados quiero agregar con ad dph vamos a en true vamos a quererle indicar en el estado inicial que queremos que adicione el atributo de dormitorios por habitación y con add hph vamos a en true le vamos a decir que queremos adicionar el atributo de habitaciones por hogar y con pph el de en true con población por hogar entonces así con estos estas variables booleanas va a poder controlar los atributos que quiera que la clase me ayude para implementar en nuestro dataset y construir el modelo entonces construir el modelo con estos atributos combinados adicionados y así le decimos que cada vez que llamemos a la clase punto a dph él me va a adicionar me va a tomar el valor de true o me va a dar el valor de true o o de false dependiendo de como yo llame a a la clase entonces nos va a tomar el valor de true o de false dependiendo de si queremos que el atributo combinado entre o no y nos dice y debes a esta nueva clase agregarle un método fit que no devuelva que devuelva self entonces le entra self en los datos a través de un arreglo que vamos a anotar con x y se lo vamos a decir que non es decir no le vamos a dar las etiquetas los precios de vivienda no se los vamos a dar a este transformador solamente los datos para que le agregue atributos combinados de con los que según como les indiquemos y retorne solo self le creamos también un método transform que también otra vez va a tomar a x y y en none y empezando siempre en self y si le indicamos si se el punto adph es verdadero entonces agregará dormitorios por habitación agregará la columna dormitorios por habitación en esta variable guardará ese ese arreglo de NumPy que lo creará cogiendo la columna dormitorios y dividiéndolo por la columna de habitaciones aquí vamos a quitarle bar para que se vea más guardar estos espacios habitaciones acá y así ya tenemos el primer ciclo condicional luego un segundo ciclo condicional para que cuando adicionar ad hph es decir habitaciones por hogar esté en true entonces nos cree un arreglo de NumPy que se obtiene a partir de dividir las columnas respectivas del arreglo de NumPy h las columnas correspondientes a las habitaciones y los hogares y bueno y siempre que cree la columna concatene el arreglo que tenía con esa nueva esa nueva arreglo de NumPy esa nueva columna concaténela utilizando el método NP.C subión concaténela y así tenemos una nueva x y eso también para cuando éste sea verdadero y por último también haga lo mismo para pph para cuando sea verdadero o cuando le indiquemos que efectivamente sea el punto ad pph sea verdadero entonces entonces así en ese caso siempre también nos va a crear una nueva columna una nueva arreglo en NumPy llamado población por hogar y luego lo va a concatenar al arreglo x que tenga y va a concatenar ese arreglo ese atributo combinado de población por hogar y ya este método transform nos va a retornar el nuevo arreglo x al que le han concatenado el que se le haya indicado de acuerdo a si este fue verdadero o si este fue verdadero o si este fue verdadero y ahí termina ya nuestra clase adicionadora de atributos combinados una clase como les decía con tres métodos un método inicializador un método fit que devuelve self y un método transform que devuelve un nuevo arreglo x un nuevo arreglo x al que le han adicionado los atributos combinados que se nos indique ehhh luego de que tengamos nuestra clase definida pues la instanciamos por ejemplo cuando queremos si le decimos que en false los tres y entonces la instanciamos con los tres parámetros de ella en false pues no va a adicionar nada y cuando pongamos le apliquemos el método fit transform a nuestro data friends convertido en un arreglo de numpy entonces él me va a entregar un nuevo arreglo x y miremos que en este caso no nos va a adicionar nada es decir habían 10 columnas en el arreglo original y en el nuevo siguen habiendo 10 es decir no adicionó ningún atributo combinado y así vemos como es capaz pues de controlar podemos controlar los atributos que queremos adicionar podemos de pronto experimentar y decir bueno pero y si yo quiero es adicionar el primero destruo sólo el primero el de dormitorios por hogar pues entonces instancio con él y luego aplico a ese adicionador instanciado hace el nuevo objeto le aplico el método fit transform aplicado sobre nuestros datos como arreglo en un pai por eso le aplicamos el punto values y vemos que efectivamente ya tenemos un nuevo atributo ya son ya tenemos 11 columnas le hemos puesto una adicional y podemos ver cuál es lo podemos ver qué es el punto g a uno para ver que efectivamente punto g a bueno porque es una realidad no podemos ver cómo está porque el método g a disparada entonces debemos de debemos de solamente recuperar nuestro data frente para eso he creado una función recuperar data frente de un arreglo en un pai que tengas en el que dependiendo de los que hayas indicado que hayas adicionado en true o false en este caso pusimos que los parámetros que iban en true eran el primero y los demás en falso entonces aquí en recuperar le pones al primero entró si como estaba y los demás en falsa y los demás en falsa aquí falsa para decirle que para poderle indicar a cuáles 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 fueron los que fueron adicionados y con esto esta función recuperar lo que hace es que toma la lista de las columnas del data frente que ya tenía tomas esas columnas y le adicionan las que los nombres de las columnas de los atributos combinados que se agregaron entonces si este fue el que agregaron entonces a columnas le concatena este nuevo nombre y si este fue el que agregaron el de el de habitaciones por hogar pues entonces le concatena el habitaciones por hogar y así para el otro luego le tomamos los índices que tenía el data frente es original y y ya él nos retorna un data frente que se como el que lo construya a partir de los datos en forma en un pai con las columnas nuevas las columnas nuevas y los índices que ya habían en el data frente original es acá aquí lo tuvimos con el parámetro v o los datos de entrenamiento que tenía para entrenamiento y ahora ya que hemos definido esta función llamémosla aplicada a nuestro arreglo x y en el que hemos indicado que el primero era en true y los demás en false cierto así fue que lo pusimos que el primero en true y los demás en false entonces aquí true y los demás en false así porque nada más que adicionamos el primero el dph y así él nos muestra que efectivamente dormitorios por habitación es el nombre de la de esta columna que se agregó y que revisemos que efectivamente esa fue dormitorios por habitación cuando en el adicionador de atributos cuando en el adicionador de atributos le dijimos cuando lo instanciamos que los dormitorios por habitación era el que quedaba en true y los otros en false y bueno si ya vemos que efectivamente nos adiciona el que queramos podemos controlar el que queramos a través de esa clase de adicionador de atributos combinados en este ejemplo el transformador tiene tres hiper parámetros ad dph ad hph y ad dph establecidos en true de forma predeterminada y a menudo es útil proporcionar valores predeterminados sensibles estos hiper parámetros le permitirán averiguar fácilmente si agregar estos atributos ayudan o no a los algoritmos de machine learning en términos más generales puede agregar un hiper parámetro para controlar cualquier paso de preparación de datos en el que no esté 100% seguro cuanto más automatice estos pasos de preparación de datos más combinaciones podrá probar automáticamente lo que hará que sea mucho más probable que encuentre una gran combinación y le ahorre mucho tiempo en la modelación nos quede un modelo mucho mejor ahora veamos algo sobre el escalado de características y es una de las transformaciones más importantes que debe aplicar a sus datos es escalar los atributos con pocas excepciones los algoritmos de machine learning no funcionan bien cuando los atributos numéricos de entrada tienen escalas muy diferentes en este caso de los datos de vivienda el número total de habitaciones está entre 6 y 39 y el de ingresos está entre 0 y 15 entonces estos se mueven en escalas muy diferentes y tenga en cuenta que por lo general no es necesario escalar la variable objetivo es decir el precio no lo vamos a escalar pero los demás atributos predictores sí que son los que vamos a construir el modelo predictivo y hay dos formas comunes de hacer que todos los atributos tengan la misma escala una forma es la escala min más y la otra la estandarización y en el escalado min más o mínimo máximo algunas personas lo llaman normalización y es el más simple los valores se van a desplazar y se reescalan para que terminen variando entre 0 y 1 entonces se desplazan restándole el mínimo de los datos de cada atributo así se desplazan para que el mínimo ya sea 0 y se dividen por el rango de los datos es decir por la diferencia entre el mínimo y el máximo para que los valores queden entre 0 y 1 entonces el desplazamiento lo hacemos pues restando el valor mínimo y dividiendo por el máximo menos el mínimo por el rango de los datos es que le proporciona un transformador llamado min max escalar min max escalar min max escalar para esto y tiene un hiperparámetro future runs que le permite cambiar el rango si por alguna razón uno no desea que los datos nos queden moviéndose entre 0 y 1 entonces vamos a tomar de nuestros datos le quitamos el atributo de proximidad para escalar uno no va a escalar las variables categóricas entonces vamos a quitarla quitamos la variable categórica y llamamos ahora si a nuestra clase del módulo preprocessing de SQLearn la clase min max escalar min max escalar y al llamarla la instanciamos como un escalador min max con este nombre y luego lo aplicamos ese escalador con el método fit transform a nuestros datos numéricos para crear un arreglo de numpy ese arreglo de numpy va a ser ya los datos escalados en el modo min max y bueno pues después de eso uno puede recuperar para ver como queda recuperar el data frames y ver que efectivamente ya le quedaron los datos miren que quedaron valores miren que no no superan el 1 y podemos ver con el método describe que entre que valores cada atributo se va a mover miren que si mueve entre un valor mínimo de 0 entre un valor máximo de 1 todos mira que belleza la manera en que cada atributo va a tener un mínimo de 0 y un máximo de 1 dado que le restamos el mínimo y lo dividimos por el rango de los datos así ya nos quedan todos variando entre 0 y 1 hay una cosa que también a tener en cuenta y ese escalado lo podemos hacer manualmente sin skiller notando una cosa de que si yo a los datos numéricos le aplico le aplico por ejemplo el método el método min min por ejemplo y le va a calcular el mínimo a cada uno de los atributos del data frame numérico original entonces aquí le calcula los mínimos por columnas entonces cada vez que aplicamos un método a un data frame él le aplicará esa operación pero por columnas y así nos creará una serie de pandas con los mínimos de cada columna por ejemplo en este caso y después de notar eso pues uno puede decir entonces que yo puedo a ese data frame numérico aplicarle con el método apply una función lambda que opera sobre los data frames y que para cada data frame le resta la aplicación el mínimo por columna y lo divide por el máximo menos el mínimo y así él va a hacer ese trabajo por columnas y va a hacer el mismo escalado que teníamos aquí entonces mira que acá obtuvimos por ejemplo para longitud el primer valor de .51 y antes antes en nuestro escalado también teníamos vamos a ver aquí vamos a ponerle aquí una linecita más que el B escalado min max punto geat miremos los valores que nos arrojó y aquí está de .51 en la instancia 3062 pues vemos que obtenemos lo mismo eso es una manera de hacerlo con skiller claro a través de la utilizando pues la la clase min max scaler o lo hace utilizando el método apply también lo puedes hacer pero nosotros vamos a tratar de implementarlo siempre a través de scaler porque nos provee también el concepto de pinlines que nos permite automatizar mucho este proceso de preprocesamiento de datos en este caso en cuanto al escalado después de ver este primer tipo de escalado veamos el segundo y es la estandarización de datos esa estandarización de datos es algo diferente primero aquí ya se resta el valor promedio por atributo para que los valores estandarizados siempre tengan media cero y luego se divide por la desviación estándar para que la distribución resultante tenga varianza unitaria o varianza 1 y a diferencia del escalado min max o mínimo máximo la estandarización no vincula los valores a un rango específico lo que puede ser lo que puede ser un problema para algunos algoritmos por ejemplo las redes neuronales a menudo esperan un valor de entrada de cero y uno el escalado min max es mejor para las redes neuronales que la la estandarización sin embargo la estandarización se ve mucho menos afectada por los valores atípicos por ejemplo suponga que en un distrito hay un ingreso medio de cien por error siendo que acá los ingresos por lo regular los ingresos medios no superan quince entonces la escala min max aplastaría todos los los demás valores de cero a quince hasta los dos dejaría de cero a punto quince mientras que la estandarización no se vería muy afectada por el valor de cien simplemente restaría el promedio y dividiría por la desviación estándar y no se vería tan afectada tan afectado en cambio aquí vemos que al tener un valor atípico eso mueve los datos y los restringe hasta un intervalo demasiado pequeño de cero a punto quince mientras que si no hubiera estado ese dato atípico los hubiera restringido de un valor más entre cero y uno pero no en un intervalo en un subintervalo tan pequeñito entonces la la escala mid-mas aplasta demasiado los datos mientras que la estandarización no no se ve tan afectada por los datos atípicos no se ve tan afectada y bueno una advertencia es que al igual que con todas las transformaciones es muy importante ajustar los escaladores solo a dos datos de entrenamiento solo a los datos de entrenamiento no al conjunto de datos completo incluido el conjunto de prueba entonces si vas a escalar escalas es los datos de entrenamiento los datos de prueba no los escalas y solo entonces puedes usarlos para transformar el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba y nuevos datos solo después de escalar sobre el conjunto de entrenamiento y ahora veamos las transformadores o clip lines que nos van a permitir pues ya resumir el proceso de preprocesamiento de datos y como pudo ver hay muchos pasos de transformación de datos que deben ejecutarse en un orden correcto afortunadamente es que le proporciona la clase pip lines para ayudar a tales secuencias de transformaciones aquí hay una pequeña canalización de tubería o pip lines para los atributos numéricos para eso vamos a importar numpy pandas y maplo lead y de skill layer del módulo pip line la clase pip line y vamos a del módulo input a simple input para imputación de datos y del módulo base a base estimator y a transformer mixing para la combinación de atributos y del módulo preprocesing a standard scalar para la estandarización de los datos y de model selection a 30 split para la división en entrenamiento y testeo es como si volviéramos a hacer todo de nuevo entonces así ya tendremos las librerías que necesitamos para nuestra transformación para nuestro procesamiento completo capturamos de nuevo los datos dividimos en entrenamiento y testeo y actualizamos los datos a los de entrenamiento solamente y construimos un data frame numérico a partir data frame numérico sin la variable objetivo con con el método drop entonces y luego bueno traemos otra vez llamamos a nuestras columnas que nos van a servir para los construir los atributos combinados las vamos a dar nombre habitaciones dormitorios población hogares a las columnas 3 4 5 6 que efectivamente esas son las que se refieren a esos atributos para que con nuestra clase adicionadora de atributos combinados que tiene la nomenclatura o la forma capital letter para denotar las clases de skiller empezando con mayúscula y luego con minúscula y empezando con mayúscula para cada nombre dentro del nombre combinado y llamando a las clases de las que esta clase se va a heredar que es la clase base estimator y transformer mixing creamos nuestro inicializador empezando siempre en self nuestro método fit que retorna self y nuestro método transform que le entra self x y y y devuelve un x y retorna un x un nuevo arreglo x con los atributos adicionados y que en el método inicializador no solamente está el parámetro self sino los parámetros para indicar indicar que atributos combinados queremos adicionar para la construcción de nuestro modelo entonces aquí inicialmente los ponemos por defecto a todos y ya habíamos dicho como funciona nuestra clase luego construimos un pip line con nombre pip line numérico para transformación de datos numéricos a través de llamar a la clase pip line instanciada con una lista de python de tuplas en la que cada tupla tiene el nombre del proceso que se va a realizar en este caso primero imputar los datos con simple imputer con estrategia de imputación la mediana adicionar atributos si lo dejamos así va a poner todos por defecto y la tercera parte va a ser estandarizar los datos con standard scaler y ya con eso nuestro pip line numérico nos va a entregar entonces un x numérico transformado al ese pip line numérico que llamamos así le apliquemos el método fit transform aplicado a los datos numéricos sin la variable objetivo que habíamos tenido que habíamos definido previamente y luego pues retornamos o recuperamos a nuestro data frames para ver que efectivamente ya nos han primero que se hubiera hecho la parte de imputación de datos entonces primero ver que efectivamente con el método info ya no hayan datos faltantes miren que no los hay segundo que los que haya que los atributos combinados que queríamos poner si estén y miren que están los tres atributos combinados adicionados como queremos y por último que estén escalados los datos y para escalarlos lo vemos con el método describe y vemos que efectivamente los datos quedaron con media cero miren que todos quedaron con media cero y desviación estándar uno todos entonces ya con eso quedaron estandarizados que es el método de escalamiento que no se ve tan afectado por datos atípicos y así nuestro pipeline numérico hace pues lo que necesitamos en cuanto a los datos numéricos nos falta es el tratamiento de los datos categóricos y bueno pues el constructor pipeline toma una lista pues de pares nombre estimador que definen una secuencia de pasos y todos menos el último estimador deben ser transformadores es decir deben tener un método fit transform y los nombres pueden ser cualquier cosa que deseen siempre que sean únicos y no tengan guiones bajos dobles y serán útiles más adelante para el ajuste de hiperparámetros cuando llamas al método fit de la canalización o pip lines este llama a fit transform secuencialmente en todos los transformadores pasando la salida de cada llamado como parámetro a la siguiente llamada hasta que llega al estimador final para lo cual llama al método fit la canalización expone los mismos métodos que el estimador final y en este ejemplo el último estimador es un standard scalar que es un transformador por lo que la canalización tiene un método transform que aplica todas las transformaciones a los datos en secuencia y por supuesto también el método fit transform que es el que usamos bueno aquí ya tenemos más teoría pero hasta aquí hemos logrado sistematizar nuestro proceso de preprocesamiento de los datos al menos de la parte numérica y nos resta trabajar el preprocesamiento de los datos de los datos categóricos y para quien los los haga por aparte utilizaremos una clase column transformer para que el del data frames completo sin tenerlo que separar le haga la transformación a los numéricos y por aparte la transformación a los categóricos y nos entregue un data frames nuevo preprocesado ya con el tratamiento para ambas ambos tipos de datos entonces aquí vamos a acabar de ponerle la traducción a este control v y bueno pues para esta seguiremos aquí vamos a ver aquí este porque no nos pega hasta ahora entonces hemos manejado las columnas categóricas y las columnas numéricas por separado y después las vamos a poder trabajar de manera conjunta con la clase column transformer del módulo compost de esquilar del módulo compost de esquilar y ahí ya vamos a poder entonces generar un full pipeline al primero tomamos los atributos la lista de los atributos numéricos para indicarle cuáles son los atributos numéricos entonces tomamos de nuestro data friends de v numérico tomamos convertimos en una lista en la lista a los atributos numéricos bueno necesito a todos los nombres entonces v numérico punto columns para todos los los nombres de las columnas porque necesito la lista de los nombres de las columnas de los atributos categóricos ya sabemos que se llama proximidad entonces dámosle aquí a través de una lista de python entonces le ponemos proximidad dámosle esto un poquito más tamaño y grabemos y guardemos y entonces cuando ya tenemos las listas de los datos de los atributos numéricos aquí llamémoslo atributos numéricos atributos numéricos y este atributos categóricos atributos categóricos creamos un pip line full o un full pip line o un pip line total llamándola a la clase column transformer instanciándola otra vez con una lista de python que tenga ya es una tripletas en las que digamos la parte numérica numérica que va a ser aplicar el pip line numérico que teníamos antes a la lista de atributos numéricos y a la parte categórica categórica vamos a aplicarle onehood encoder a la lista de atributos categóricos a la lista de atributos categóricos a la a la parte del data frames que tiene que tiene que ver con las con los datos categóricos y ahora sí aplicamos entonces ya vamos a obtener un un uve preparado vamos a ver aquí ya un preprocesado preparado un uve preparado llamando a full pip line aplicándole el método feed transform aplicado a nuestro data frames completo con nuestro data frame completo pero de entrenamiento y así nos encuentra que numpiline o pip line numérico vamos a ver como fue que lo llamamos anteriormente ese pip line numérico lo llamamos pip line num pip line num pip line pip line num vamos a ver aquí como está pip line numérico pip line num aquí está pip line num yo lo llamé pip line num no numpin line pip line num vamos a ponerle aquí pip line num el pip line numérico y ahora si lo llamamos y nos dice que hay un problemita con el número de atributos bueno los atributos numéricos que le habíamos cambiado el nombre entonces lo vamos a llamar la lista de atributos numéricos atributos num atributos num atributos num y atributos cat atributos cat entonces ya esas son nuestras listas y ya nos dice que one code no está definido y es porque no la hemos cuando la cuando traemos todas nuestras librerías no trajimos la que va a permitir el trabajo con los datos categóricos entonces de from es key learn del módulo para para imputación de datos categóricos creo que es pre processing importamos import one code code one out encoder y vamos a ver ahora si la instanciamos y ahora si nos bajamos a nuestro trabajo para ver que nos haga todo el trabajo y ahora si nos ha entregado un bataframe preparado pero este x preparado en realidad pongámoslo como un x porque como recordamos el feed transform nos va a entregar un arreglo de numpy y entonces pues nosotros vamos a tratar es de recuperarlo y para recuperarlo obtenemos un v preparado que bueno pues que se obtiene como pd punto data frame data frame y donde le damos el arreglo de numpy x preparado le damos una lista de columnas columns que van a ser las del data frames original con los atributos combinados que le agregaron en este caso estamos agregando los tres para esta prueba entonces de pronto aquí debemos de valernos de la mejor de la función recuperar que ya nos la tiene organizada esa función recuperar que tenemos acá para poderle indicar los data frames que vayamos adicionando entonces aquí tenemos nuestra función recuperar data frames la llamamos bueno de hecho no la tenemos que copiar allá sino simplemente llamar a recuperar data frames indicando el data frames en realidad aquí deberíamos ponerle el arreglo de numpy y el data frames que traía en las darrens que traía llámoslo simplemente así recuperar df aquí ya tenemos recuperar df entonces pongámosle aquí aquí vamos a esa recuperación aquí este recuperar vamos a llamar a la función recuperar df data frames que necesita la regla en un pie x preparado y los atributos combinados que se le agregaron en este caso los tres se le agregaron add se le adicionaron add h h los dormit dph entrú se le agregó add hph y entrú entrú y se le agregó add a pph en tru y ya con eso él me va a obtener voy a poder obtener el data friends aquí me dice que tenemos un error en la forma porque tenemos a 16 tenemos 16 atributos aquí ya para recuperar tenemos que recordar que los datos categóricos pues vamos a obtener no solamente una columna de datos categóricos sino en realidad 5 entonces en realidad nuestra función recuperadora si la debemos de traer más completa porque debemos cuando hacemos este preprocesamiento completo tener en cuenta que en el preprocesamiento completo pues con la encodificación one code encoder ya no vamos a tener un solo atributo categórico sino 5 1 por cada subcategoría por lo que vimos sobre la naturaleza de la codificación one code encoder entonces vamos a llevar nuestra función y la vamos a actualizar para nuestro preprocesamiento nuevo es así antes de hacer esta parte vamos a poner aquí el de la función recuperar y le vamos a agregar que a esta lista después de los atributos combinados como la codificación one code encoder va a ser después de aplicar los atributos combinados entonces según nuestra secuencia en nuestro pip line primero se va a importar luego se va a adicionar los atributos combinados y luego se va a escalar y luego después de eso va a ser según nuestra nueva canalización por último va a ser la codificación one code encoder entonces lo único que después de crear esa adición el dvd siempre a columnas a columnas le debe adicionar ella más de esta lista más la lista que tiene al atributo a los atributos que nosotros tendremos según el orden en que las codificó entonces necesitamos ver el orden en que las codificó one code encoder entonces para eso vamos a ver vamos a tomar aquí para recordar eso y poner el orden que tenemos que actualizar aquí vamos a coger de nuestro data frames de entrenamiento vamos a construir una variable categórica bcat que va a ser tomar dv la columna de proximidad recuerden que con doble corchetes dará proximidad y así tener nuestra variable categórica y luego como ya tenemos instanciada la clase onehotencoder llamar al codificador onehot y instanciarlo con onehot encoder onehotencoder y instanciarla y luego que la instancies luego aplicas a ese codificador le aplicas el método fit transform a los datos categóricos para que los codifique y así nos genera la transformación que ese va a ser nuestro xcat ese va a ser nuestro xcat que va a ser una matriz dispersa este es fit transform no fear y ya nos genera esa matriz dispersa y cuando las genere nosotros podemos pedirle al codificador que nos muestre bueno y cual fue el orden que codificó entonces le pedimos al codificador le aplicamos el estimador categorías subión y él nos entrega que efectivamente los atributos en su orden fueron codificados como a menos de una hora al océano entonces menos de una hora al océano pongámosle menor 1h al océano entonces pongámosle aquí que debemos adicionarle menos de una hora al océano al océano pongámosle aquí con subguión me gusta mucho al océano la siguiente es en el interior inland en el interior entonces o pongámosle simplemente interior 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 pongámosle aquí simplemente una hora sea más fácil una hora menos de una hora menos menor menos de de una hora ya sabemos que hora va a ser que está a menos de una hora del océano interior que está en el interior y después sigue en una isla isla luego sigue cerca a la bahía bahía y por último es cerca al océano entonces pongámosle océano cerca al océano entonces y ya así nos quedaron esas que tiene que concatenar adicionales a columnas y así ya nuestra nuestra función recuperadora nueva ya está actualizada para tener en cuenta los datos categóricos la corremos y ahora sí le decimos que haga la recuperación la recuperación ahora sí y acá nos dice que hay todavía un errorcito en la forma porque en realidad la forma de los valores es de 16 atributos y y parece que hay 18 entonces tenemos 3 que adicionamos a los atributos numéricos 3 que adicionamos así nos van a quedar de 9 que teníamos y la variable objetivo tendríamos 12 y los 5 12 y 5 me da 17 y cuando esta adiciona pues tenemos que corregir que efectivamente miremos cuando él nos entregó la transformación completa veamos como quedó el X preparado este X preparado me gusta siempre anotarlos con mayúscula siguiendo la anotación de getOn entonces aquí aquí vamos a ponerle .shape para ver la forma de este arreglo de numpy y nos dice que tiene 16 columnas entonces 16 serían las 9 que tenía con los atributos sin la variable objetivo de ella le agregó 3 atributos combinados así ya tendríamos 12 y 5 atributos al codificar 5 y 12 me da 17 y aquí me quedaron 16 hay una cosita que no nos está cuadrando acá porque tenemos 16 en el arreglo preparado siendo que teníamos ah bueno y es porque al fin y al cabo la variable categórica era parte de las 9 en realidad las numéricas solamente serían 8 más 3 11 y 5 y 5 de las categóricas que va a tener al final 11 y 5 y 16 entonces tendríamos que el v original le tendríamos que quitar la parte de proximidad ya no va a haber atributo de proximidad entonces en las columnas debes quitarle en la recuperación uno debe de tomar es que el nombre de columnas la de proximidad tiene que quitarla y esa columna es la que está antes del precio en la que está antes de precio en la que está inmediatamente antes de precio entonces bueno para el datafren numérico uno debe al datafren numérico no al datafren sino al datafren numérico tomar sus columnas agregarle los de los atributos combinados agregados y las de las 5 subcategorías entonces no debemos de tomar el datafren original sino el datafren numérico al que la función de recuperar le debe de otorgar los nuevos valores nombres de columnas y así el ya recuperar ya no hay problema con los variables que obtuvo y podemos ya entregar ver nuestro web preparado como datafren nuestro web preparado como datafren y decirle con método head verificar efectivamente que hicimos todo que se escalaron los datos miren que están escalados porque los valores ya cambiaron que ya hay atributos ya no hay atributos categóricos no numéricos y que ya no hay valores faltantes con el método info punto info y así miren que no hay valores faltantes ahí dice 1512 entonces nuestro preprocesamiento es completo gracias a las clases pip lines y column transformer que nos optimizaron el proceso de preprocesamiento de datos para aplicar los modelos de regresión de regresión ahora si podemos luego para nuestro siguiente video aplicar ahora si la clase línea regression para ya con los datos pre-procesados entrenar nuestro modelo y y y ver y evaluar su desempeño eso lo hacemos en el próximo video muchísimas gracias no olviden pues suscribirse a mi canal para que sigamos adquiriendo esas habilidades preprocesamiento y modelamiento en machine learning muchas gracias